Música Música Que tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro a escuchar tú eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Música Con caricia, con risa, de amor como me enamorabas Música Hoy te vine a voltar porque ya no aguantabas Música Tenía ganas de ver mucha risa y de ver tu mirada Música Hoy te vine a buscar porque tú me la toco Música Es poder respirar y se quita hacia la luz de tus ojos Música 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 Hoy te vine a buscar porque ya no aguardaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú velas todo El poder de mi vida es el amor de tus ojos